Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin y voy a compartir mis trades en mercados apalancados, también vamos a ver mapa de liquidación, o sea, el libro de órdenes, mapa de liquidación, oportunidades de altcoins, cómo está el libro de órdenes en detalle, el DOM, además os voy a enseñar cómo tengo mi trade, que ahora mismo está a 2.000 dólares de beneficio en 21% y la nueva web de Transet Money donde vamos a cazar, qué es lo que están planificando los market makers, las ballenas, los vamos a identificar pero además con un ID, los vamos a explicar en este vídeo, muy bien, vamos con el precio de Bitcoin y el precio de Bitcoin ya tanteando los 28.000, muy probablemente coincidiendo con el Standard & Poor's que ha hecho un rebote magnífico, súper bueno y bueno, pues ahora ya tenemos el RSI que está un poco sobrecomprado en una hora neutro 4 y neutro diario, o sea que todavía hay margen, supongo que hará un poco de testeo esta resistencia y después podemos seguir subiendo, con las buenas noticias de que el dólar DXY, el índice del dólar ha roto soporte, un soporte que venía ya hace mucho tiempo, por lo tanto eso es bajista para el DXY, el índice del dólar que van imprimiendo dinero ahí como les parece, con los 250 billones de dólares que han imprimido recientemente para la deuda de Estados Unidos y eso venía, este soporte venía desde julio así que veremos si este soporte lo aguanta o sigue cayendo, con lo cual podría hacer disparar el precio de Bitcoin si nos vamos al libro de órdenes, voy a sacar también OKEX en el libro de órdenes ahora mismo lo que vemos es que a la baja hay algunos muros que lo vamos a ver, o sea a la baja no, perdón, a la alza en los 28, primero en los 29, 28, 200 2,90 3,90 y fuerte a los 4,50 que lo vamos a ver ahora en detalle de hecho no, 4,40 cerca del precio no hay nada espectacular aparte de lo que habían puesto para los 28,000 que habían, están cambiando bastante, habían puesto 600 Bitcoins de venta para bajar el precio que nos rompiera los 28 ahora ha bajado un poco y lo han repartido entre los 28,50 y los 28,100 vamos a ver como evoluciona el tema mapa de, y después vamos a verlo más en detalle ya sabéis que me gusta aquí el mapa de liquidaciones lo que nos dice es si sube hasta, de hecho lo tengo que actualizar porque ahora pueden empezar ya liquidaciones atención porque el precio de Bitcoin puede subir seguir subiendo para liquidar shorts fijaos que cerca estamos 28,25 empezamos a liquidar se podría parar a los 28,84 primer intento pero el segundo podría llegar hasta los 28,311 en cambio si vamos a liquidar si los market makers van a liquidar los largos podría parar o sea empezaría a liquidar a partir de los 27,877 hasta los 27,799 con opción de bajar hasta los 27,532 después hay un agujero y a partir de los 27,450 tenemos una liquidación que podría ser catastrófica hasta los 26,300 de hecho no, yo creo que pararía a los 26,743 pero aquí están estos dos bloques importantes por lo tanto objetivo mínimo 27,500 27,500 máximo 27,3 28,300 perdón bueno los altcoins ahora están yo diría neutro algunos están sobrecomprados o sea veo más sobrecomprado que sobrevendido ahora mismo un gala puede ser que haya una oportunidad pero altcoins bueno me lo tomaría no veo grandes oportunidades entonces si nos vamos al precio de Bitcoin lo que os comentaba aquí tenemos el precio actual vale 28,05 y aquí tenemos el libro de órdenes todas estas órdenes son Bitcoins que se quieren vender entre por ejemplo aquí los 28,000 y los 28,010 se quieren vender 100 perdón 5,7,8 Bitcoins de los 10 a los 20 lo que tenemos aquí vale por lo tanto la subida hay algo de freno con 200 y pico Bitcoins por cada 10 dólares hasta los 28,100 que ahí tenemos ya 371 que es más importante y después en los 28,200 28,300 sobre todo los 28,450 con 600 Bitcoins y los 28,500 por lo tanto quieren pararlo a los 28,500 quieren pararlo 28,500 máximo 28,750 vale entonces el 7,50 yo creo que puede ser un valor interesante 28,750 vamos a verlo 28,750 sería por esta zona aproximadamente por esta zona 750 más o menos por este punto no sé si se verá en el móvil vamos a hacerlo un poco más grande entonces claro aquí la cuestión ahora os voy a discutir mi punto de vista por ejemplo ahora tengo 2000 dólares de beneficio vamos a ver si carga porque hoy lo tengo bastante lento internet porque además tengo aquí toda castaña de hecho voy a cerrar esta esta es la página oficial a la hora de transemoney tony.com en trades vale tenéis home y tenéis trades esta la puse en el grupo de telegram o sea la podéis ver ahora está online ya y básicamente aquí tenemos los tres y aquí las órdenes que se ponen y se que se ponen básicamente cada 100 milisegundos vale en Binance Futuros USDT y aquí además tenemos el identificador del trade y quién es el comprador y quién es el vendedor con una ID con un identificador esto lo explicaremos para qué lo vamos a utilizar para identificar tendencias de mercado en tiempo real vale dicho eso vamos a ver cómo están las órdenes por lo tanto hemos dicho los 7.50 muy probable que tengamos corrección pero claro si nos metemos ya en los 7.50 es muy probable que nos vayamos a los 29 lo que pasa es que probablemente tengamos corrección lo primero de todo tenemos que romper los 28 que ahí están poniendo freno y además tenemos ya el RSI en diario que está casi sobrecomprado en 4 horas casi sobrecomprado en 1 hora sobrecomprado por lo tanto yo creo que se nos va a quedar en la región de los 28 aproximadamente es lo más probable porque es lo que nos están mostrando aquí con las órdenes con dinero que están apostando toda esta zona de aquí de momento la tienen similar a la bajada por lo tanto los 28 yo creo que es bastante probable en caso de que tuviese una caída fuerte yo la primera que veo con defensa ahora mismo con dinero es los 27.500 los 27.500 yo creo que voy a volver a entrar y claro la historia es 27.750 pues a lo mejor sería un buen punto de salida ahora voy a ver no sé por qué no carga ahora que debe pasar no sé debe ser que tengo esta web esta la voy a sacar ya que es lo que había dicho porque claro esto consume bastante ancho de banda si no abriré otra pestaña por si acaso vale entonces dicho eso tengo que buscar mi estrategia por cierto enhorabuena a todos los que pusiste el trade en el vídeo de ayer porque les gana un 21% y ahora aquí la cuestión es claro recoger beneficios ya recoger 50% de beneficio o o qué es lo que hacer no sé por qué me va tan lento internet podría sacar alguna otra página web bueno a ver si sale entonces dicho eso fijaos también están saliendo órdenes como menos arriesgado sería los 27 700 para entrar otra vez 27 600 pero con la opción de que el precio siga cayendo los 500 hay bastante defensa es decir hay bastantes compradores los 500 que son por esta zona de aquí vale entonces voy a reiniciar otra vez esto no sé qué ocurre duplicar entonces claro ahí está el dilema ¿no? entonces yo creo que voy a ponerle una orden a los 27 500 ya tengo a los 310 la pregunta es si recojo beneficios porque es muy probable que tengamos una corrección o simplemente me espero nada no me carga hoy no sé qué pasa a ver si pongo por aquí spot no no me funciona bueno entonces la historia es si ponerle a los 27 500 los 27 500 hay algo de órdenes ahora mismo pero no muy radicales fijaos que ahora ha bajado los 200 podría ser otro punto de entrada el que sí que es interesante y no lo he comentado es que estos 1000 bitcoins que teníamos a los 27 070 subieron a los 27 200 y ahora nos lo han subido a los 27 400 por lo tanto yo creo que ese es seguro pues los 27 400 es donde voy a ponerlo en vez de los 500 27 400 que sería por esta zona de aquí ahora mismo con marcando el soporte entonces va a ser los 27 400 lo voy a poner por aquí con un largo 27 400 y la pregunta es que hacer si además el stop loss lo tengo bastante bajo los 26 800 entonces la pregunta es si sacaría el beneficio que no sé por qué no me carga la página web ahora estoy un poco mosqueado a ver dejadme que lo vuelva a probar y entonces mientras dejamos que se cargue MexEx si queréis abrir una cuenta en MexEx bueno ahora me va super lento también el YouTube tenéis aquí el link de la comunidad de Transet Money hasta 10.000 dólares no hay que guasí y las fees las comisiones más baratas del mercado vale lo voy a poner en futuros a ver si por aquí sí que me entra y ahora sí bueno tengo internet como lo tengo entonces la cuestión es una de las opciones que podría hacer a ver si me carga porque también tenía abierto el libro de órdenes y esto bueno esto es una cosa interesante que se puede alargar el libro de órdenes y básicamente lo que quería comentar es eso que podría de esos 2.000 dólares que ahora ya serán un poco menos podría reducir la exposición o sea sacar parte de beneficios de los 2.000 por ejemplo podría sacar 1.000 dólares si más o menos veo que está neutro a lo mejor un poco más fácil de que suba de que baje tenemos 210 bitcoins en 27.850 así que vamos a ver aquí me pone order history position order history vale entonces aquí tenemos ahora mismo tengo 10.000 dólares estos 10.000 dólares vamos a ver 27 a ver si puedo entrar otra vez porque esto lo estaba haciendo en la cuenta demo si me voy a la cuenta demo demo trading también lo pondré en el grupo de telegram que es lo que quería decir no sé es que como ahora estoy un poco aquí porque me carga tan lento total que en la cuenta demo tenía este trade que son unos 2.000 dólares con 10.000 de inversión un 20% y nada no hay manera de que me cargue bueno os lo pondré en el grupo de telegram si no me carga hoy vale con todas las actualizaciones y las nuevas los nuevos trades vale y ahora por fin parece que algo sale posición realmente a lo mejor podría parar esta aplicación para que no me consumiera tanto internet y conseguiríamos a lo mejor que fuera un poco más rápido vale entonces con esto 10.000 dólares pues esta me parece que no es la cuenta demo no sé ahora aquí hay algo que no me acaba de cuadrar total que os lo pondré en el grupo de telegram porque aparentemente o es que no estoy logueado sí sí que estoy logueado bueno no sé qué ocurre exactamente a lo mejor lo he abierto con otra cuenta puede ser que lo haya abierto con otra cuenta bueno total que lo miraré mira por ejemplo aquí tenemos lo de las fees que es lo 0.01 de para futuros futuros details es que creo que bueno no sé hoy el vídeo de hoy pues va a salir como ha salido no sé qué follón me pasa ahora pero en teoría me tendría que entrar y no me ha entrado total que os lo pondré en el grupo de telegram y desde allí ya veremos a ver si lo que voy a hacer si salgo ya porque básicamente lo estoy haciendo con la demo para ver si soy capaz de manejar las emociones todavía me sigue poniendo la cuenta que no es demo para manejar las emociones porque claro invertir 100 o 1000 dólares pues conlleva unas emociones pero invertir con 10.000 dólares ya es otra historia y los que hayáis hecho trading bueno dependiendo para cada uno lo que signifiquen 10.000 dólares porque ya sabemos que el dinero tiene diferentes significados para cada persona no voy a insistir aquí porque no sé qué pasa hoy con mi conexión a internet entonces básicamente bueno para manejar mejor las emociones y empezar a ver los números más grandes y con ello practicarlo vaya vídeo me está saliendo hoy dejadme en los comentarios abajo un apoyo qué trades estáis haciendo qué es lo que creéis que va a hacer Bitcoin tendría que sacar los 2000 dólares de beneficio o no o me tendría que esperar porque el RSI todavía le queda un pelín pero es posible que tenga corrección porque el Standard & Poor's en diario no pero ah pues el Standard & Poor's solo es a una hora o sea que puede que tengamos otro impulso alcista todavía es viable bueno bueno ya no es viable fijaos ah no que esto es el trading que han hecho en este punto perdón estas son las órdenes que hay ahora o sea todavía es posible que sigamos subiendo realmente los 28.100 y donde está el límite es 28.500 como hemos dicho que hay 581 bitcoins y a 28.500 400 vale entonces nada esto no sé qué pasa hoy después cuando para el vídeo que esté más tranquilo y no tenga la presión de pensar que qué es lo que voy a decir en el vídeo pues seguramente me salga pero ahora mismo no sé qué ocurre algo raro está pasando que no no me lo carga total que lo haré si no desde el móvil y os lo pongo en el grupo de Telegram cuál va a ser mi decisión porque ya sabéis que aquí hice un trade subió vendí bajé volví a recomprar y otra vez subió ahora está fijaos que ya lo ha probado una, dos, tres, cuatro cinco veces los 28 y no lo ha conseguido pero ya sabemos que cuantas más veces lo que se está formando a lo mejor un inverse hammer cuantas más veces lo pruebe de romper resistencia es más probable de que de que rompa entonces vosotros que vais a hacer aguantaríais no aguantaríais de momento yo lo que quiero ponerle es esa orden a los 27,400 si el precio baja recojo y entonces lo que voy a hacer es un nini voy a sacar mil dólares de beneficio voy a sacar mil dólares de beneficio entonces si corrige me llevo eso y si no pues nada no me lo llevo entonces yo creo que esa es un poco la situación tal como la voy a hacer os lo voy informando en el grupo de telegram que ya sabéis también el grupo de telegram lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y ahí estamos que podemos tener el bullrun en cualquier momento de hecho la zona interesante no va a ser esta porque claro aquí seguramente los 28,500 fijaos por eso salía ahí que teníamos mil bitcoins para parar el precio de bitcoin a los 28,500 aproximadamente porque es el alto que tenemos ahora para superar pero claro ya aquí estaremos muy cerca de los 29 yo creo que el segundo intento es probable que lo consigamos después de que haya pedido a Estados Unidos 250 billones de dólares y entrar en esta zona de resistencia y la caja verde pues ya nos implicaría otra vez que pudiese venir otra vez el FOMO y ya sabéis que el mes de octubre normalmente es alcista y más alcista todavía si el mes de septiembre fue positivo como en este caso entonces última opción ya a ver si nos la ha cargado creo que no pues nada lo tendré que revisar y os lo pongo en los comentarios que es lo que voy a hacer exactamente de momento me podéis dejar abajo en los comentarios si vosotros sacaríais ya los 2000 dólares de beneficio o los seguirías manteniendo muchísimas gracias a todos mucha suerte con vuestros trades salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!